¡Suscríbete al canal! 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 Este, este ya de verdad era buena Yo, yo nunca miento Último trae Yo, no, eso de mentir no sé lo que es Último trae Un poco pilares de sangre, además, no mataban Super asequible el hijo de puta Eso me deja siempre un toque Ok Salta Salta Vale, tengo un patrón muy fácil de victoria Tengo un patrón de victoria muy fácil Si no cambia, tengo un patrón de victoria Ahí, de hecho, ya ha cambiado Si hace saltos y luego hace magias Puedo matarlo Va a ir para doblar, tío Ah, Sonic 58 Sonic 58 Es que puedo matarlo, pero con viales Bueno, tampoco hace... Ah, nada, da igual Este era el último trae Ah, para mañana Tenemos el verdadero boss final del puto Bloodborne ¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí de nuevo con... Se ve... Mierda A ver, que lo pongo bien La puta cam ya me ha jodido Mira, desde nuevo a Bloodborne En el anterior capítulo estuvimos derrotando a German Que me costó bastante y demás Era un boss muy fácil, porque era muy fácil Pero me costó bastante Y en este vamos a derrotar al jefe final secreto del juego Se supone que German es el boss final Pues ahora vamos a derrotar al verdadero boss final El boss final detrás del boss final A ver, vamos a ver si todo está correcto Ah... Yo estoy oyendo el sonido del juego Aunque vosotros no lo oigáis Por eso estoy medio... Confundido Porque se está petando los oídos Que flipas De hecho me lo voy a bajar un poco Porque está altísimo Vamos a ver si se oye el stream El vídeo Vale, se oye perfecto Creo Así que no sé por qué el croma ha funcionado tan mal Y ya no se ve el piquito de la mesa Así que cojonudo Vamos a empezar Vamos a poner el... Sonido del juego Ahora si lo oíos Vosotros también What the fuck Hostias Ha entrado... Ha entrado súper fuerte esa mierda Lo tenía altísimo Me lo he bajado justo Ah... Ha entrado el Nissan Y ha... Y ha seguido entrando súper fuerte Si no me lo llegó a bajar Estaba súper jodido ¿Qué pasa Pauxy? Muy buenas con lanzar... Ah, a ti también Ah... Vale, vamos a... A iniciarlo Justo me lo he acabado de bajar No me lo llego a bajar Y me revientas el puto oído, tío Ah... Por cierto Pauxy Ah... Luego voy a hacer stream de Starcraft Que hoy ha empezado muy tarde y demás Así que vamos a hacer el final de Bloodborne Ah... Y luego stream de Starcraft Para el uno contra uno Que teníamos dos pendiente Y Lilmer ¿Qué pasa? Aquí estamos Al final No sé si conseguís... Si te duró la batería Pero en el último try Maté a... A German de ayer Al final sí que lo maté Así que... Eh... El stream de hoy Comillas Va a ser cortito Ah... No Pauxy No fuiste el primero Fue Kundalf Ah... Lo que pasa es que en Twitch No sale el feed de... De comentarios Ah... ¿Qué estaba yo diciendo? Así que el stream de hoy Va a ser corto Entre comillas Porque me queda la presencia lunar Y la presencia lunar Lunar Es súper puto fácil También dije soy German Pero bueno He estado haciendo antes pruebas Y por algún motivo El remote play Me va peor que nunca Y se ve como Jodidamente horrible el juego O sea Yo lo... Voy a poner el HDMI De hecho Yo lo veo bien Porque lo tengo en... En la calidad de la consola Y demás Con el HDMI Pero el remote play Está dando una calidad de mierda Así que... Supongo que... Es lo que hay No puedo hacer otra cosa Porque no tengo capturadora Entre el stream de stream Lo que hice fue Pillar algunos biales de sangre Y nada más Así que... Sin más puto dilación Vamos a echarle trace A la presencia lunar A ver Vi la repetición Y me quedé viendo Como lo matas Oh perfecto Perfecto Grité Ponme en situación Hostias Gritar tenía que haber gritado yo No jodas Espera Estoy todavía dormido Este no cuenta Este no cuenta Este no cuenta ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Que te ofrece Bloodborne Yo jugaba al resto de RPGs Sin haber jugado prácticamente Bloodborne Como si fueran Bloodborne Entonces, obviamente, si yo ahora estoy jugando Bloodborne Como cojones, no me va a gustar Si estoy jugando al resto de RPGs como si fueran Bloodborne Dark Souls lo juego como si fuera Bloodborne Neo lo jugué como si fuera Bloodborne Ahora voy a empezar The Surge 2 No sé exactamente cuándo Porque no he jugado al 1 tampoco Pero lo tengo en el Game Pass ahí Y probablemente lo jugué como No sé qué mecánicas tendrá porque no he visto ni un puto vídeo Pero probablemente lo jugué como Bloodborne Entonces, qué decir de Bloodborne Ambientación un puto 10 Jugabilidad para mí es un puto 10 Pero lo sabía desde antes de jugar ambas cosas Duración Pues yo creía que era un juego Bastante corto Y quizá por Por el reto que me he planteado igual He muerto 200 300 veces de más, nada, tampoco tanto Si lo hubiera jugado de normal Seguro que se me hubiera hecho muy corto En plan, que me lo hubiera pasado en Yo qué sé 6 días, 7 días Suponiendo que no me pierda Porque los bosses hubieran caído en 0, en Vale, y aquí en New Game Plus Duración creo que normal Está bien, o sea Creo que en cuanto lo suba a YouTube Se va a quedar como en Casi 29-30 capítulos De más o menos una hora cada uno O sea, 30 horas de juego Está para una primera partida Aunque sea con el reto Está muy bien Si hubiera tenido Si no hubiera hecho este reto Quizá Por lo que me hubiera dudado 20 horas, 22 horas Lo cual está bien Para un juego de estas características Aparte tiene Creo que Por lo que tengo entendido Es el que menos rejugabilidad tiene En cuanto a Tiene New Game Plus Pero no tiene tantos pactos de PvP No tiene Tantas cosillas No tiene tantos Tantas armas O sea, es el que menos Pool de armas tiene De armas y armaduras Con respecto a Los otros Souls Demon Souls y demás Con lo cual creo que tiene Mucha menos rejugabilidad Pero eso Por lo que he leído Yo obviamente Solo me lo he pasado una vez Pero es un puto juegazo O sea Me ha encantado el puto El puto Platón Y sabía que me iba a gustar Que es lo mejor de todo Sabía que me iba a gustar Y me ha puto gustado Cuando vas con expectativas de algo Y no te defrauda Porque es tan malo Tener el hype muy alto Como Bueno, no De hecho Es malo tener el hype muy alto Pero yo aquí Tenía el hype muy alto Y sabía que no me iba a decepcionar Porque ya había visto De hecho vídeos Así que Es que no No sé qué puedo decir O sea, puto juegazo Es un En cuanto a RPG De los que he jugado Top 2 Fácil Por no decir que Que de los mejores Nioh me gustó mucho De hecho Tengo que ver A ver si sacan Nioh 2 para PC Porque Nioh Se le mete mucha mierda Se le infravaloró A mi gusto También tengo que decir Que yo lo jugué con reto Por lo tanto Mi experiencia en Nioh Fue Más gratificante Porque me costó más Gracias al reto Pero bueno Poco más que decir de Bloodborne Un juego de puto 10 Ya lo sabía Antes de jugarlo Ya lo sabía Prácticamente antes de ver vídeos Por lo que me comentaban Colegas que Que me fío de su criterio Y demás Y cuando lo jugué en casa En un colega Dije Esto es la polla Así que ¿Cuánto le das a los gráficos? Teniendo en cuenta Que es un juego Creo que de 2014-2015 Y que es un juego De los primeros Que salieron para Play 4 Yo creo que está Bastante bien Gráficamente Creo que está bastante bien O sea Es un juego Que prácticamente Vino de salida Con la Play 4 Hay que tener en cuenta Una cosa Yo no conozco Estoy Me estoy cayendo en la silla Yo no conozco Los estándares de la Play 4 Porque Básicamente La he tenido desde Bueno Me la prestaron hace un tiempo Pero he jugado solo a Bloodborne He jugado solo a Bloodborne Y un poco a Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 7 Remake Es de los últimos juegos Que ha salido para la consola Bloodborne es de los primeros juegos Que ha salido para la consola Teniendo eso en cuenta Joder Yo lo veo de puta madre Ya no solo A mi Los gráficos es lo que menos me importa A mi Si vamos a hablar de De lo visual Me suda la polla Los gráficos Lo que me importa Es la estética Siempre lo digo Siempre lo digo A mi los gráficos Me suda la polla Mientras la estética Me guste Obviamente La estética de Bloodborne La ambientación Es cojonuda La estética es cojonuda Me encanta El diseño de De todo El diseño de los bosses Salvo Yo que se La bruja de Henry Que es un puto relleno No he visto Los del DLC Pero bueno Si que los he visto Ludwig Me encanta El puto Ludwig Sobre todo en segunda fase Cuando llegas por primera vez Se que te lo puedes saltar Pero cuando llegas por primera vez Si ves a la bestia clérigo Con la host Que tengo que hablar de la host También Brutalmente buena La puta host O sea Si ya la venía escuchando De mucho antes de De jugar a esto El puto diseño De los bosses Es brutal El diseño de las zonas Me encanta También Gráficamente Me sudo a la polla Siempre que Estéticamente Me llame la atención Y estéticamente Joder Esto es lo mío O sea Tanto por época Como por ambientación Y demás Esto es lo que A mi me mola O sea Es que No era muy difícil O sea Muy malo tendrían que haber hecho Para ambientar un juego En esta época Ficticia Y que no me gustara O sea Para mi eso es Luego ya gráficamente Pues lo que estaba diciendo No No he No puedo comparar Este Bloodborne Con otro jugador de Play 4 Porque solo he jugado A dos Uno del final De la vida de la consola Que de momento Lo estoy viendo de puta madre Y uno del principio De la vida de la consola Que para ser el principio De la Play 4 Pues yo creo que está Está bien En cuanto a jubilas La host La host Bolf También he hablado de la host Me pudo encantar Es la polla Ambientación, estética, gráficos Jugabilidad Duración Creo que no me dejó nada Para mi es un jugazo Si te gusta el puto género Tienes que jugar Bloodborne O sea Es lo que hay Y solo lo he jugado una vez Pero es que Esto Esto que estoy diciendo ahora Yo ya lo sabía Antes de jugar O sea No me ha descubierto nada Simplemente yo venía Con unas expectativas altas Y el juego ha cumplido Punto No tiene más Es que es buenísimo Aparte yo que sé También Vuelvo a decir lo mismo Que dije con Neo A mi perspectiva Está adulterada No ya solo por En Neo No había visto nada En Neo Era completamente nuevo Aquí Por haber visto vídeos de antes Quizá un poco Pero a lo que iba es Está adulterado Porque yo no me lo he pasado De forma normal Mi primer run No ha sido normal Mi primer run Ha sido con retos Sin subir la vida Sin cambiar el equipo Ay no sé Qué más mierda Puse por ahí Entonces hay que tener en cuenta Para todo lo que he dicho Que mi perspectiva Si hablo de dificultad Del juego en general Y de los bosses Y demás Lo estoy haciendo Desde el prisma De mi perspectiva Viciada por este modificador Que es no subirme la vida Con lo cual Yo me subí la dificultad Antes de empezar a jugarlo Con lo cual La dificultad es más elevada Y no puedo hablar De la dificultad real Del juego Porque yo lo he jugado De forma diferente A como se debería jugar Quitando eso Es un punto 10 el juego Ahora ya no me lo puedo pasar De forma normal Porque ya no sería la primera vez Y ya he aprendido Todos los bosses Y me los cargaré Ya la primera Sin ningún puto problema Porque ya me conozco Las mecánicas y demás Así que Básicamente eso Yo pensaba Llevo 21 minutos De stream Me lo he cargado Cuando llevaba 6 Y creo que los 2 3 primeros minutos Han sido de presentación Yo pensaba hacer Más o menos una hora Digo No creo que me cueste Más de una hora ese boss Parecía bastante fácil Por 5 minutos Un try Así que Vamos a pasar a Starcraft Gente Vamos a pasar a Starcraft No sé si antes Leer vuestros comentarios A ver que Que decís por aquí De hecho me he quedado He rajado tanto Que ya tengo La garganta toda jodida A ver Desde el gozo priátil De los mares A por aquí Desde los vídeos Del lore A ver Me sorprende Como tardaste en German Es de los más fáciles Yo también lo dije German es de los más fáciles Lo malo es eso Que Si yo me lo hubiera cargado En el Primer y segundo try Me he matado En el tercer try Lo hubiera matado Si A ver No se ve el ratón En pantalla ¿No? Porque no tengo Espera Con el remote play No, no se ve Si mi barra de vida Fuera lo que Un jugador normal Tiene de barra de vida Vamos a poner Yo que sé Voy a poner Youtube Y voy a poner Bloodborne Voy a poner Combate contra German A ver cuánta vida tiene El colega random Que encuentre Bloodborne Bueno No se pronuncia German Vale A ver cuánta vida tiene Bossfight database Vale De momento ya tiene Más del doble que yo Vamos a poner aquí A ver Dando un segundo Si yo pudiera aguantar Por ejemplo En el tercer try Creo que fue Me mataron de One shot Con el ataque ese Que hace airecillo ¿No? Y era la primera vez Que lo veía No lo esquive Ah Si yo hubiera aguantado Esa hostia Lo hubiera matado El tercer try O sea German es fácil Si Si lo Me tiré Las tres horas de combate Que estuve contra German Lo dije yo Que German era fácil Otra cosa es que Te maté de one shot Desde tu En tu primera partida Y además Pues eso Que te maté de puto One shot Y mientras tienes que aprender Y demás Mientras no tienes mecánicas Si tú ya estás En New Game Plus 5 Tú obviamente Ya tienes un montón De prácticas Contra German Porque te las pasa Cinco veces Entonces es normal Que puedas decir A mí me mata De one shot También Si pero tú ya Tienes experiencia Yo la experiencia Contra German La he tomado ahora Y si me enfrento Contra German otra vez Probablemente Igual Me mata una vez Pero a la segunda Me lo cargo ¿Sabes? Entonces German es de los más fáciles Si yo también lo dije Que era de los más fáciles Pero Hay que tener en cuenta El modificador Que me he puesto En mi primera partida Por eso me he medio molestor Cuando lo dijo El otro día Frank Porque digo Primero hazlo tú cabrón Que tú Ni siquiera te has pasado el juego Y segundo Hazlo como yo lo estoy haciendo Porque Parece una tontería Dice Manco, manco, manco Digo bueno Os reto a que lo hagáis como yo En la primera partida Vale Se está abriendo la pantalla ¿No? Este pavo tiene Vamos a hacer una pequeña comparación ¿Veis su barra de vida? ¿No? Que está por aquí Vale Mirad mi barra de vida Mirad esta puta mierda Mirad la suya La mía La suya Es casi tres veces ¿No? Si yo No moría de one shot Con todos los Bueno, espera Creo que ahora Mi barra de vida es No, es exactamente igual Si yo No moría de one shot Con todos los golpes Solo me mataban En tercera fase Si que moría con todos los golpes Y en segunda fase Solo con el agarre y demás Pero más o menos sobrevivía Imaginaos si tuviera Tres veces más vida No tengo ni que curarme de urgencia Cuando me golpea una vez Simplemente Puedo tanquear más de un golpe Vamos a probar con Con otro espécimen Vamos a probar con otro espécimen Este tiene casi tres veces Más vida que yo Vamos a buscar por aquí Y El power bazinga Mira, el power bazinga A ver cuánta vida tiene power bazinga A ver Vale, mira Power tiene menos vida Porque se los ruseo Tiene Más o menos el doble que yo Tiene más o menos el doble que yo Vamos a ponerlo en pantalla completa Y Vamos a comparar Puta mierda El doble Puta mierda El doble Ah, pues eso sería Y Hay que tener en cuenta Una cosa Yo power bazinga Lo conozco Y Esta no era la primera partida De power bazinga No subió tanto de nivel Porque estaba ruseando la guía Para hacer los tres finales Así que Eso sería básicamente todo Eso sería A ver He desconectado esto Vamos a quitar la escena Entonces German es de los Bosses más fáciles También depende De la percepción De cada uno Puede ser Para ti de los más fáciles Para mí también lo es Y eso que me costó Más de tres horas Ah Pero Quizá para ti Igual te cuesta mucho Yo que sé Amigdala Y amigdala Es un puto chiste Para mí Ah Yo que sé O sea Eso también depende De la persona mucho Lo que sí que no me mola Es cuando Cuando alguien Te increpa Eso En plan Bueno Qué malo eres No sé qué Pues Hazlo tú Como lo estoy haciendo yo Y luego me hablas Ah Y Pues eso Eso sería básicamente todo Así que gente A ver Voy a terminar de leer por aquí Voy a terminar de leer Me sorprende Cuántas veces en German El drama fácil es Para ti Igual para Y de hecho para mí también Pero hay que tener en cuenta Que eso no está jugando normal Voy a extrañar esta serie Solo estuve dos streams Está toda entera en YouTube Y de todas formas Yo juego un montón de RPGs Así que Si te interesa alguno más Ah Ya sabes Estamos aquí en YouTube En Twitch O cualquier otro contenido Lo malo es que Como stream de variedad Es muy difícil De enganchar a la gente Porque si un día está jugando una cosa Y otro día está jugando otra Pues entiendo que Que no todos los juegos Vayan a ser Del agrado De la peñita Que Que viene un día por una cosa Y otro día Se va por otra Y demás Ah Pero si te interesa Más o menos este género Es de lo que más estoy jugando ahora Así que A ver A ver A ver Cuánto le das a los gráficos No puedo puntuarlos Porque no tengo perspectiva Ah Los gráficos dan igual Si a mi me dan igual Mientras me gusta la estética Los gráficos son A no ser que tenga Errores graves gráficos Me dan igual Ah A no ser que sean gráficos Forniteros de mierda Que odio Pero eso no son los gráficos Eso es la estética Odio esa estética Cartoon No cartoon Cutre A mi me parece muy cutre La estética De este tipo de juegos Pero bueno A ver A ver Ese tipo tiene más vida que yo Y el triple que yo Así que nada gente No voy a A cortar el stream Simplemente vamos a poner La pantalla de carga Ah Vamos a Voy a cambiar títulos Y nos vemos en Starcraft en un minuto Voy a estar aquí Pues si me ponéis algo Se me seguirá oyendo y demás Así que charla ahí con vosotros Mientras cambio títulos Y configuro todo Y nos vemos en la siguiente Bloodborne Puto juegazo Si no lo habéis jugado Jugadlo Porque es la polla Hasta luego Adiós He dicho adiós Mierda Ahora Adiós